¿Y qué? Eh, 13 partidos y contamos semifinales y finales son 16 Quizá acabamos hoy, eh Podemos acabar hoy fácilmente, no lo sé Vamos a ir con calma Vamos viendo cómo va avanzado el episodio Y a lo mejor acabamos hoy o a lo mejor no Eh, jugadores potentes, eh Medias potentes Qué bien ha venido este, ¿no? Ha venido muy bien este Ojo, Nathan Jacobs Madre mía, ¿no? ¿Cómo está aquí el ojeador que está en Bélgica? No sé de qué nacionalidad es Por eso no lo he dicho Bueno, vamos a ver Vale, esto nada Tiene buena media, ¿podrían ficharlo realmente? ¿Podrían ficharlo sobre todo este de 16 años? Venga, vamos a ficharlo Quizá debería haber esperado, pues sí, quizá sí ¿Ya no tengo espacio? Pues no tengo espacio No tengo espacio y este es bueno Vale, vamos a ver, vamos a ir con la calma Está el ventilador puesto Supuestamente no se debe oír Porque no es la primera vez que lo pongo Ya lo he probado en alguna que otra ocasión Y se escuchaba bien, así que Bueno Ahí está, si se escucha mal me lo decís Pero vaya, que en principio no Porque ya lo he probado Más de una vez Eh... Eh... Por cierto, voy a mirar Está al mínimo, está al mínimo El ventilador está al mínimo, vale Eh... Tenemos el filial lleno Tenemos el filial ¡Joder! Lo siento Tenemos el filial lleno Así que no vamos a hacer nada No vamos a hacer nada más Los que se quedan aquí, pues aquí se quedan Este es un buen jugador Pero no tenemos espacio, así que De momento te quedas ahí Rueda de prensa la quitamos Y para el próximo partido quiere jugar James ¿Contra quién es el próximo partido? Es contra el Atletic Club de Bilbao En principio, en principio A ver, a ver, a ver Vamos a cuadrar esto Porque aquí tenemos partido el domingo Y el martes No, no, no tiene mucho sentido eso A ver, partido el martes En principio los titulares Tienen que jugar en tres semanas Para poder jugar la Champions Así que Este partido sí que lo van a jugar Los titulares A no ser que estén cansados Cosa que... No creo, ¿verdad? Bueno, Isco está un poco cansado No, no pasa nada Isco está un poco cansado Tampoco hay nada del otro mundo Somos líderes en la liga Sacamos muchos puntos En la liga Está hecha, ¿vale? La liga está hecha Muy mal tiene que ir Pero, pero, pero muy mal A unos niveles Increíbles Muy increíbles Nada, no va a haber problemas, tío Con la liga Me voy a callar ya James quería jugar y marca gol Pues ya está, muy bien, ¿no? Perfecto Lo interesante hoy es sin duda la Champions Tenemos una eliminatoria con el Tottenham Que en principio es inferior a nosotros Bueno, a ver En principio todos los equipos son inferiores al nuestro Pero Hay alguno que Bueno, pues Pues es un equipo top, ¿no? Digamos El Bayern El Barça Incluso el City O el PSG Podría ser un equipo que Que nos plante que hará Pero El Tottenham no El Tottenham no El Tottenham sinceramente Es un equipo inferior Y deberíamos ganar fácilmente La eliminatoria Deberíamos pasar a semifinales de la Champions Que ya veremos quién nos toca Ya veremos Ya veremos Ya veremos Dos mensajes tenemos Serán cualquier tontería, ¿no? Patrice Cartier Se quiere ir Pues vamos a subirlo Y James me agradece lo del último partido Patrice Cartier No sé quién es No sé quién es Pero a ver Cuando empieza uno Esto siempre nos ha pasado Cuando quiere subir uno Ya empiezan a querer subir todos 56 de media Eso es... ¿Por qué quieren subir los peores, tío? Tenemos jugadores aquí Vamos a verlo Con 63 de media Vogel O Vogel No sé cómo se llamará Tenemos a Maral También con 63 de media Tenemos también a Faure También con 63 de media Y ninguno quiere subir Pero Cartier este Que tiene 56 Se quiere subir a primer equipo ¿Por qué? ¿Por qué? Si me lo dice Uno de los mejores del filial ¿Veis a Maral? Pues no me importa Pues es lógico Eres uno de los mejores del filial ¿Te crees preparado para el primer equipo? Pues te voy a subir No tengo ningún problema en subirte Por cierto Acabo de ver que hay un jugador Que no... No está en ningún lado Vamos a echarle un ojo a eso ahora Porque no entiendo el por qué Vale, Maral Te subo al primer equipo también Es lo que digo Cuando quiere subir uno Empiezan a querer subir todos Esto es así Lo del jugador El otro Pues no sé en qué fecha estamos Estamos a principios de mes Quizá deberíamos esperar, ¿eh? Quizá deberíamos esperar Hay uno en Francia Otro en Bélgica Y este que debería estar en España No está en España Vamos a mandarlo Porque después se me va a olvidar Así que venga Lo mandamos y ya está Pues lo que he dicho antes No sé si este va a ser el último episodio de la temporada Puede serlo, ¿eh? Puede serlo Tan solo tenéis que mirar el título Si pone final de temporada Pues lógicamente No hay mucho más que decir Si no pone final de temporada Pues quedará un episodio más Es que a ver Es que a ver, quedan 10 partidos de liga En realidad queda bastante Quedan 10 partidos de liga Quedan 5 de Champions Si llegamos a la final Son 15 partidos Son los que quedan Puede que no Puede que no acabemos hoy Real Madrid-Málaga Venga, vamos a agarrar el partido Y a ver qué ocurre Jugamos en casa contra el Málaga La liga está hecha Ya lo vengo diciendo desde hace tiempo El Málaga que acabo de ver Que le ganó al Barça Grande el Málaga Siempre tocando los huevos al Barça Y marca Asensio Marca Asensio Ya es costumbre, ¿no? Voy a beber un poco de agua Pues marca otro gol Asensio Pues también es costumbre Que marque 2 Bueno, que marque 2 Ya es un poco más raro Recio ha marcado el 2-1 Vidal marca ahora 2 goles Madre mía Como estamos aquí con los dobletes, ¿no? Pues nada, 4-1 4-1 ganamos al Málaga 3 puntos más Y no sé si habremos aumentado La ventaja con el segundo Puede ser, puede ser, puede ser 16 Pues muy bien Mucha calidad en las categorías inferiores Del Real Madrid Vamos a leer eso Interesante eso Interesante eso, tío Lo del filial Yo creo que le falta algo Le falta algo al filial, ¿eh? Van mejorándolo Van mejorándolo El tema del filial Pero Yo sigo pensando que le falta algo, tío A ver Cuando la Crespectre Cogió las riendas El Real Madrid Sabía que tendría que seguir Con el programa de desarrollo De jóvenes del club En una era en la que se pagan Millonas por los traspasos Quedan muy pocos clubes Que se enorgullezcan De formar a sus futuras estrellas Del fútbol Desde que Dark Spectre Está en el cargo Ludovic, Barbier, Patriz, Cartier Cedric, Guerin Y Xavi López Y Xavi López Se han unido a sus filas Todos estos son jóvenes Muy prometedores Y los aficionados esperarán Que disfruten de minutos En el primer equipo De momento queda claro que 2% Está tomándose el programa De desarrollo ¿Qué es eso de 2%? No lo sé Está tomándose el programa De desarrollo de jóvenes Muy en serio Es algo que le servirá Para tener buenas relaciones Tanto con el club Como con los aficionados Pues sí, la verdad Es que me gusta El tema de la cantera Pero lo que digo Yo noto que le falta algo Tío Le falta algo A ver No vamos al día ¿Con qué no vamos al día Con lo de los jóvenes? A ver No, ni vamos al día Ni lo voy a cumplir Vaya Informe sobre afiliad Que ya veremos Cartieres sube al primer equipo Y está pendiente Amaral Que no sé qué pasa con él Isco El siguiente periodo de traspasos Isco A ver Te has convertido en titular Hace poco Cállate un poquito ¿Vale? Que vas a jugar Contra los equipos tops Vas a jugar Los partidos de Champions Vas a jugar Los partidos importantes Como este contra Sevilla Vas a jugar contra Barça también Así que cálmate un poco Isco Amaral ha subido Al primer equipo Y Tenemos un partido Contra Sevilla Que es cuarto Igual es mejor Que gane Sevilla ¿No? Y así a lo mejor Alcanza el Barça Ey ¿Qué ha pasado aquí? El bicho ha bajado 90 El bicho está en declive Es una realidad Y es una realidad Que tenemos que aceptar Al igual que Sau Ha subido a 86 Eh 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 Sau ha subido a 86 ¿Sabes lo que significa eso? Significa que tiene la misma media que Marcelo Y significa que Que Sau Me está tirando bajo la puerta De la titularidad No hay prisa ¿Vale? No hay prisa No voy a poner a Sau Titular ¿Por qué? Le tengo mucho cariño a Marcelo De verdad No puedo quitar a Marcelo Marcelo va a aguantar hasta final de temporada ¿Vale? ¿Nos ha remontado de Sevilla? Sí Había marcado James en penalti Ha empatado Sarabia Marca Benje de 2 a 1 Eh Marca el bicho Marca el bicho Y falla un penalti Sarabia en el mismo minuto Increíble Vale bueno Por lo menos en Sevilla no han perdido Sigue ganando puntos Y sigue acercándose al Barça A mí me da igual aumentar La ventaja con el segundo La verdad Eh Me quedan 22 puntos Para llegar a 100 Ojo que puedo llegar a 100 puntos Ojo pues igual sí Igual sí que deberíamos haber ganado en Sevilla Eh Igual sí Eh Quedan 22 puntos Y quedan 24 en juego Podemos llegar a 100 puntos Tenemos que ganar 7 y empatar 1 Estamos perdiendo un partido contra el Barça Este contra el Valencia Que vamos a ir con suplentes Eh A ver vamos bien Podemos intentarlo Podemos intentarlo Si no llegamos tampoco va a pasar nada Pero sí vamos bien Si llegamos va a ser muy bueno Todos estos jugadores debería Debería renovarlos Igual al final de temporada lo hago El que me ha pedido ahora A renovar es Varane Que quiere cobrar más Pues venga Pues si quiere cobrar más Pues habrá que darle más Varane es un jugador clave Eh Y se va a quedar aquí Pues hasta que acabe el modo carrera Vaya Es que va a acabar el modo carrera No voy a terminar la serie O Varane todavía va a estar aquí Vale Valencia Vamos con suplentes Sí Vamos con suplentes No No vamos a jugar el partido Ya alguno se lo había creído Eh Ya alguno se lo había creído Bueno por cierto Por cierto Tenía algo que comentar Eh Tengo pensada Eh No 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 A ver a ver a ver Que esto es importante Se me había olvidado algo por completo Mi editor Yuri Eh No sé si estará viendo este vídeo Seguramente sí Eh Necesita Necesita gente A la que hacer miniaturas De verdad Sí 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 Me ha pedido que Que le haga publicidad Pues le hacemos publicidad aquí Ese que me hace todas las miniaturas Ya lo sabéis Y si no lo sabéis Pues os lo digo No sé si en la descripción Tenéis su canal Seguramente sí Que esté en la descripción Me suena Me suena que está por ahí Si no en canales recomendados O en mis canales suscritos Lo podéis buscar Y es Y me ha dicho Que si le podía hacer Un poco de publicidad Porque quería hacer Más miniaturas A más gente Así que si alguno de vosotros Es youtuber Tiene pensado subir vídeos O lo que sea Pues puede contactar con él En principio Yo creo que Con monedas de Ultimate Team Se conformaría Con monedas de Ultimate Team A cambio de miniaturas Yo creo que es un buen cambio En principio Yo creo que cualquiera Que juegue a FIFA Tendrá monedas Para Para invertirlas En buenas miniaturas Para sus vídeos No lo sé Como digo Tendréis su canal En la descripción Si no está allá Yo creo que sí está Y si no Pues en canales recomendados En canales suscritos En cualquier lado Lo vais a poder buscar Y otra cosa Que es Incluso más importante Es Ojo Este que ha subido 20 puntos y media En una temporada Ojo con Curvet No, no es eso Es el tema de Acabar temporadas Porque estoy viendo Que el verano Que estamos ya A 10 de julio Que quedan dos meses Para que salga el FIFA 18 Entonces Yo creo que lo vamos a dejar En dos temporadas Las demás series Entonces A ver Lo que voy a hacer Abajo en la descripción Vais a tener Y si se me olvida Me petáis los comentarios Vale Vais a tener una encuesta Y en esa encuesta Os voy a preguntar Que modo carrera Queréis que acabe Vamos a acabar Dos E incluso Tres modo carrera Tenemos ahora mismo Seis Vamos a acabar Dos E incluso Tres Así que Como digo Estad atentos A la descripción Os metéis a la descripción Votáis por que modo carrera Queréis que acabe Al Madrid Es que ni siquiera Lo voy a poner Voy a poner Las otras cinco opciones Que son Leicester Wolfsburgo Milán PSG Y Eibar Y en cuanto acabe La segunda temporada Pues cualquiera de ellos El Wolfsburgo Por ejemplo El miércoles Acabamos la temporada Pues automáticamente Empezaríamos una serie La semana La semana siguiente La encuesta la voy a poner Hoy lunes Va a estar disponible Pues yo creo que hasta El viernes O el sábado Para ir ya Preparando miniatura Y preparando la siguiente serie Y seguramente El siguiente semana Joder que ha sido ese golpe No sé que ha pasado ahí Bueno Seguramente Estamos ganando 2-0 3-0 El Tottenham Yo ya había dicho Que no era rival Eh Cuatro Cuatro A ver Tenía que decir Que había marcado el cuarto ¿No? Dobleto de Bale Ex jugador del Tottenham Gol de Modric Ex jugador del Tottenham También Y Bien No Bastante bien Lo que decía Hasta el viernes O el sábado Estará disponible Y El viernes O el sábado Haré un directo De los que hacíamos el año pasado Un directo de esos Para elegir un nuevo equipo Porque esos directos molan Tío Molan esos directos Y ya Ya lo veremos O a lo mejor no O a lo mejor empiezo la serie De Football Manager También puede estar esa opción Quizá pongo dos encuestas Venga Venga Fiesta La serie de Football Manager Os digo Que va a molar mucho Quiero empezarla cuanto antes Porque se nos echa encima El tiempo Tío Se nos va a ir el tiempo Va a salir FIFA 18 Y no ¿Vale? Quiero empezar esa serie cuanto antes Va a ser una serie Una serie que va a molar mucho Entonces seguramente Lo que haga será poner dos encuestas Dos encuestas Entonces Una es la que os ponga Que modo carrera queréis que acabe Y otra Es la que os ponga Que queréis que empiece Un nuevo modo carrera O la serie de Football Manager Yo de verdad Os aseguro Que lo mejor que podéis hacer Es votar por la serie de Football Manager Ya cada uno Que coja lo que quiera Como digo Pero Yo creo que es un juego Un juego que Subí un vídeo Con el Madrid Os moló mucho En general Y yo creo que Una serie de eso Tal y como la tengo pensada Os va a gustar mucho De verdad Os lo aseguro Si votáis por eso No os vais a decepcionar Ni mucho menos Bueno Marcado el Iba Ya ha empatado Vidal Se ha lesionado James Que ha entrado Por el Sancionado que había Le han sacado roja directa Al de los Weyrel Y estamos a punto De perder el partido Marc asensio de penalti Ojo Vamos a ganar Si acabamos de ganar Con uno menos Pero se ha lesionado James No me gusta eso No me gusta nada eso Bueno ya hemos terminado De comentar eso Nos podemos volver a centrar En el episodio No he querido parar Lógicamente Porque no No tiene sentido parar Vale Hemos ganado 4-0 La eliminatoria con el Tottenham Lógicamente está hecha Ahora lo importante Es ver cuánto tiempo Se ha lesionado James James Por favor Dime que es Una semana Dos Dime que no es más Tres como mucho James Por favor James 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 Ocho Bueno pues James Se pierde lo que queda De temporada ¿No? Ocho semanas Y todo por no poner yo A un jugador Si hubiese puesto a Febas A lo mejor Febas No se lesiona Y si se lesiona Me da igual Ocho semanas Se pierde lo que queda De temporada Se ha lesionado el 14 1-2 El 5-3 4-5-6 No 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 Es que no va a llegar Ni siquiera para la final De la Champions En el caso de que llegásemos Pues nada James Estaba siendo Una de las sensaciones De la temporada Sin duda De hecho vamos a meternos En informe de plantilla A ver la valoración de James Comparada con la de los demás Y como digo Vamos a perder a James Para lo que queda de temporada 7-3 James 17 goles Máximo goleador del equipo Estaba ahí empatado Con Bale y con Cristiano La verdad De momento Agüero Creo que no ha marcado 6-5 de valoración En liga En 5 partidos Y en Champions Tampoco ha metido gol Es que En Champions pone que lleva 3 goles Pero creo que Creo que esos goles Ya los llevaba cuando llegó En fin Lleva los mismos goles que Sau Que es el lateral izquierdo O suplente Que la temporada siguiente Será titular En fin Tenemos a James lesionado Tenemos a Ramos Sancionado Van a tener que jugar Dos suplentes Contra Totehan No es un problema El resultado de la ida Es Es muy bueno Pues ahí habla De Alderweire El que vuelve a enfrentarse A su antiguo equipo Y seguramente va a jugar Por el Ramos ¿No? ¿Vais a poner a Alderweire No? Seguramente ¿Sí? Sí Efectivamente ponen a Alderweire Y el otro jugador El que pone es Casemiro Casemiro titular Casemiro titular Ojo Ojo Casemiro titular Bueno Totehan no tiene mal equipo Tiene Cardi Tiene Coutinho Joder Está bien ¿No? Lo demás es más o menos Sí Lo demás son jugadores Que ya están en Totehan Tiene a Vieto Tiene a Vieto No lo había visto Tiene a Kahn también Ahí en el banquillo Vázquez Que no sé si ese será Franco Vázquez O que Vázquez puede ser Pero bueno Aquí estáis viendo 0-0 Marca Vázquez No sé si es Franco Vázquez O quién Perdemos contra Totehan Pero vaya Hemos ganado 4-1 Vale la eliminatoria Así que Sin problemas 84 puntos Tenemos en Liga Vamos a continuar Porque estamos cerca De los 100 Quedan 6 partidos de Liga Y 3 de Champions 9 partidos Para el siguiente episodio Acerca del último partido De Copa De Champions Supongo ¿No? Que querrás decir ¿No Pepe? Entrenador Enhorabuena por acercarnos Un paso más Al final de la Copa Espero que no te importe Que sea tan directo Pero quiero formar parte De esta aventura Estoy totalmente convencido De que conseguiremos este trofeo En la que puede que sea Mi última temporada Ojo Porque esto me pasó a mí En un modo carrera En FIFA 15 Recuerdo Fiché a Pirlo para el Madrid Porque Pirlo es calidad Pirlo es clase Fiché a Pirlo para el Madrid Y se iba a retirar Y gané la Copa La Copa en ese caso No la Champions Y Pirlo siguió Pirlo siguió una temporada más Entonces puede que Pepe Continúe una temporada más Aunque así os digo Si Pepe sigue una temporada más Si ganamos la Copa Va a seguir siendo suplente ¿Vale? Igual si hay Es que no lo veo Para ponerlo titular Igual pongo a Pepe En el banquillo Eso sí Pero para titular No lo veo Si se lesiona Ramos O Varane O están sancionados Uno de los dos Pues igual si pongo a Pepe Pero en principio no Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Modric aquí Y vamos a poner a Asensio En el banquillo ¿Y por qué? Pues porque a ver James ya no va a jugar más En toda la temporada Entonces vamos a hacer ya Una alineación titular Sin James Y una alineación suplente Sin Modric en este caso Que es el que va a sustituir Ya a James ¿Quién va a jugar En el sitio de Modric? Pues Buena pregunta ¿Puedo poner a Febas? Jugador de la cantera Del Madrid O alguno de los De la cantera Del FIFA Digamos Eh ¿Podría poner al Riyan de Pirlo? Voy a poner al Riyan de Pirlo Vamos a darle minutos Al Riyan de Pirlo ¿Por qué no? Sí, sí Me parece buena idea Me parece buena idea Tiene 18 años Es que a Febas No le veo ningún futuro ¿Vale? A Febas va a aguantar aquí Pues no sé Hasta los 25 años Seguramente que es lo que Suelo hacer con los canteranos Y después lo venderé Tenemos partido con el Betis A ver Llevamos ya más de 20 minutos Venga Vamos a darle partido con el Betis Y Ya el siguiente episodio Será el final Tenemos el siguiente partido Contra el Barça Y nos enfrentamos al Inter ¿Qué hace el Inter En semifinales de la Champions? Ni de coña ¿Vale? Ni de coña el Inter Va a estar el año que viene En semifinales de la Champions De hecho No puede estar en semifinales De la Champions Porque no está clasificado Para la Champions Partida contra el Betis Venga Vamos contra el Betis Alderweire El sancionado Vamos a poner Eh A ver A ver A ver Eh Arreglarlo yo mismo Es que tío No sé por qué No dan la opción De arreglar Eh Yo mismo el problema Y no guardar el cambio No sé por qué no está esa opción De verdad Nada Que sustituya automáticamente No sé quién va a poner Va a poner a Ramos Me habría gustado poner a Vallejo Pero es que paso Paso de irme a cambiarlo Que juegue a Ramos Y que ganemos al Betis Espero, ¿no? A ver Espero ganar al Betis Tengo luego la oportunidad De empatar un partido Pero vaya El Betis Contra el Betis Vamos a ganar, ¿no? Marca Asensio Que ya es costumbre Marca Bernardo Silva Que bueno No es costumbre Pero bueno Ha marcado Ojo por ahí Dani Ceballos Que ha entrado ahora De suplente No sé qué hacía de suplente La verdad Ceballos Que se va a ir al Madrid Está bien Está bien Está bastante bien Eso de que Ceballos Venga al Madrid También está por ahí El caso de James De Morata Que todavía no han salido Al final Al final con la tontería Se van a quedar y todo En fin Eso ya lo veremos Que todavía queda mucho verano Espero que os haya gustado Este episodio Nos queda un episodio más Estamos a punto De llegar a 100 puntos en Liga Liga que No sé si la hemos ganado ya No, no hemos ganado la Liga No, sí Sacamos 18 puntos 18 puntos Son 6 partidos Y quedan 5 Hemos ganado la Liga No No dicen nada por aquí Tío, hemos ganado la Liga Oye, tío ¿No decís nada o qué? Ah, sí Aquí está Real Madrid Campeón de la Liga Santander Hostia Sí, sí, sí Somos campeones de Liga Hostia, pues muy bien Oye, muy bien Hemos ganado la Liga En la jornada 33 Pues vale Pues vale Y con la tontería El Barça se queda fuera De la Champions Y todo Todo son buenas noticias Todos son buenas Bueno, y el Atlético también Todos son buenas noticias De verdad Increíble, increíble este episodio Espero que os haya gustado Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Suscríbete al canal!